Después de que descubrí esta receta, nunca quise hacer frijoles de otra manera. En una olla de presión, agregue tres tazas de frijoles, laurela al gusto y agregue agua hasta cubrir. Deje que se cocine durante aproximadamente 40 minutos después de aumentar la presión. En una licuadora, agregue los frijoles cocidos junto con el agua. Batir muy bien y reservar. Es muy importante quitar las hojas de laurel antes de batir. Ahora corta 200 gramos de salchicha fina de esta manera. A continuación, corte 200 gramos de salchicha de pepperoni en trozos. Finalmente, corta 200 gramos de tocino en tiras. En una sartén, agregue un chorrito de aceite, tocino picado y déjelo freír. Agregue el pepperoni y la salchicha fina. Mezclar hasta que esté ligeramente dorado. Ahora, agregue media cebolla picada, ajo rallado al gusto y mezcle. Luego, agregue pimienta negra al gusto, pimentón dulce al gusto y mezcle nuevamente. Dime ahí en los comentarios de qué ciudad nos estás mirando. Quiero enviarte un abrazo fuerte. Transfiere los frijoles de la licuadora a la sartén y agregue. Quiero enviar un gran abrazo a Ever Medina de Bolivia y Alicia Magna de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos en otra receta. Finalmente, agregue sal al gusto y olor verde al gusto. Revuelva y cocine por aproximadamente 3 minutos. Este caldo de frijoles es ideal para las épocas frías del año. Dime aquí en los comentarios si hace frío en tu ciudad. Si lo hace, prueba a hacer esta receta. Seguro que a todos les encantará. ¿Prefieres recetas dulces o saladas? No importa. Pero esta receta es increíble. Dime también lo que piensas. Realmente espero que hayas disfrutado de esta receta como yo lo hice. ¡Hasta la próxima receta!